En el sitio de partida, siete. Largaron el especial, Kenley. Salen de lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado y tiró la pista el número tres, desnatada. Ganando terreno, abierta, nace el número siete, pasión alquí en la tercera ubicación. Mira, avanzando el número dos, el Hyder Street. Más atrás viene corriendo el número cinco, pura magia, y por el ocho de la pista corre el cuatro, Piscina Cacher. Las competidoras en busca ya de la señal indicatoria de los 700 metros. Lo viene haciendo por el lado y tiró de la pista el tres, desnatada, abierta, gana terreno, siete, pasión alquí. Viene ganando terreno por el lado y tiró la pista el número seis, Hyder Street por dentro. Corre el número cuatro, Piscina Cacher. Las competidoras hicieron el ingreso al tiro derecho final. Y va a haber lucha en la delantera, lo viene haciendo por dentro el tres, desnatada. Ganando terreno el siete, pasión alquí. Abierta viene corriendo el seis, Hyder Street por el ocho de la pista. Lo hace el cuatro, Piscina Cacher. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo el número siete, pasión alquí, que sella el camino. Seguida por el número seis, Hyder Street. Descuentan las competidoras en los últimos 50 metros de carrera. En la vanguardia lo hace el número siete, pasión alquí. Pocos metros para el disco. Se impone el siete, pasión alquí. Clara, ventaja sobre la competidora, los seis, Hyder Street. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.